Siempre con promociones, siempre con lanzamientos, sobre todo en este fin de semana especial del Día de la Madre. Hola, ¿qué tal Roxana? En este fin de semana del Día de la Madre, Lancome presenta su nueva fragancia, la Ville Belle Le Parfum Intense. ¿Quieres contarnos un poco la historia, un poco la campaña, cómo está hecha? Sí, con la Ville Belle Intense Le Parfum, su vida será aún más bella con la nueva fragancia femenina de Lancome, protagonizada por Julia Roberts. La Ville Belle es una declaración universal a la belleza de la vida, una firma olfativa, única, encapsulada en el aroma del perfume, que crearon tres de los perfumistas más importantes de Francia, un nuevo lenguaje olfativo con ingredientes preciosos. ¿Puedes contarnos cuáles son esos ingredientes? Tienen notas transversales, lirio, acordes de finas delicias, notas de cabeza, pera, bergamota, pimienta rosa, un brote de grosela negra. En sus notas de corazón, flor de naranjo, jazmín de zambac, tuberosas y un acorde de avellana. Y en sus notas de fondo, un lirio tosca, patchouli y un acorde de gourmet. A decidirse ya, porque el regalo del Día de la Madre es esta fragancia de Lancome. Sí, es la mejor, es la más elegida. Lancome presenta un antes y un después con La Ville Belle Intense. Tienen La Ville Belle Ligera, La Ville Belle Parfum y La Ville Belle Intense. Invitamos a todos que vengan a probarle, a elegir el regalo para el Día de la Madre. También aprovechando, mandar saludos a todas nuestras madres clientas, a todos los que nos miran y especialmente a mi mamá. Gracias y feliz día para vos también. Gracias, gracias.